Brutal Uuuu Extra Rami Un poco confuso Rami Ostias Fijate Joder Brandon Tio es que va 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 a explotar Brandon Curry Tio ¿Dónde está Big Rami? Rolly Winkler Tio Esto es alucinante Otra vez Brandon y Rami Y Chopin Ahora si Le frontea la pierna Chopin Esta de lateral le queda muy bien a Big Rami eh Esta sin duda este solo es para Rami tío Con las piernas tío Joder Vamos a ver de espaldas Es que es un tanque eh Tren inferior de Rami es un tanque Joder Javi va a romper el suelo en una de estas Se va a dejar el talón ahí Es que no le veo tan mal de tamaño a Chopin eh Que queréis que os diga Como lo veis chicos Yo es que me tiro por el condicionamiento de Chopin ¿Qué queréis que os diga? Hunter no llega nada mal eh Bastantes similares eh Osea un nivel muy parecido al que tienen Yo creo que Nick eh Si Vamos a ver aquí Como lo veis chat Cuál 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 veis mejor de estos cuatro De estos cuatro bestias Daos cuenta que aquí está el cuarto puesto Se puede decir Y que más adelante compararán seguramente Deberían Podemos tener a Nick Walker En ese cuarto Lugar Un poquito de Walker dándose de leches con Rami Y esta gente Creo que tienen muy buen nivel todos Pero yo metería a Walker la verdad eh Vamos Nick Ok Vamos a ver Rolly y Akim Al final aquí tenemos Sobre todo Akim y Ivona Digo Ivona aquí Y Rolly Dos monstruos pero que no llegan Si llegasen bien bien apretados Buah Serían brutales ambos Winkler la verdad es que no puede ni apretar el abdomen No sabemos muy bien que le pasa Yo creo que le van a tirar a Rolly Para atrás aquí eh Bueno Vamos a ver la expansión de espaldas Tengo que apretar el abdomen Rolly Lo sacan aquí y meten a Mohamed Último call out Mejor Rigan mejor Pero todavía no estás paupen bro Que buen shot eh Ahí de Patrick Que realmente tiene unos brazos muy competitivos Siempre que vemos a Hassan Está enorme tío Esto está enorme Que realmente tiene el nivel de De estar entre los primeros puestos Pero Uhhh finalmente Hunter No le ha hecho mucha gracia a Walker eh Yo creo que le llaman ahora eh No se por lo que me da Llámenlo hombre Nada No tiene oportunidad Hunter con Heidi Yo ahora mismo veo a Heidi Por delante de Brandon En este shot Vamos a ver esta de lateral Nada que me saquen a Hunter y me metan a Nick hombre Queremos verlo Se ha tirado un vacuum eh Heidi Uff Vamos ahí Brandon Miramos que roten tío Parece que están comparando solo a Heidi y Hunter Ahora sí Ahora sí Brandon en el centro Ahora sí Es lo que quería ver yo Es que es muy amplio el maldito Brandon Curry tío eh Esto es Ramy eh Toquecito de codos ahí Brandon y Heidi No la verdad que de piernas no No pueden hacer nada contra Ramy Es lo que hay Es lo que hay Pinta para Brandon Ostrak Ramy un poco confuso Ramy eh Se ha quedado parado por un momento diciendo Mira Brandon el guillito que nos hace No se porque eran comparado a Walker tío No Poco extraño Pienso que deberían Pienso que Poco extraño Puede que salga ahora la comparativa eh De todas formas os digo No pero en serio tío Labrada este bro Uff Bien Brandon eh Bien Brandon Nada lo de Labrada yo no se chicos Por lo menos desde aquí Yo creo que Bonak y Walker ambos Yo creo que por delante pero De verdad el título el título del público Se lo lleva Chopin Pero eso que es el título de consuelo El título de consuelo para la que te van a liar Vale van con las individuales Nick Walker Nick Walker Nick Walker Buen plano este eh Buen plano este que hemos tenido de Walker Bien cerquita Para poder apreciar Este condición Nah brutal No se como nos ha escalado A esta batalla no Contra Javi, Brandon y Big Ramy Nuestro hombre Bonak Tiene el tiempo para cambiar El fondo En 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 el fondo Uff Toma ya Estético Top 5 Bonak Yo creo que no eh Si esta haciendo unos movimientos muy Ky Green Vamos a ver Chopin El favorito del público Es el que mejor va condicionado de todos Tiene buenas formas Todos los músculos se ven full Vaya chiste acaba de soltar el notas Dice Los cuadrices se ponen Separados como mis padres Nah Las piernas Las piernas las llevan muy bien Chopin Y Si en general es lo que digo Vamos a ver a la brada Tío Tío Piernas mejor walker Abdomen mejor walker Pectoral Ni fun y fa Y brazos mejor walker Vamos a ver De espaldas Pero Joder Como Chopin no gane Y ni walker Quede por delante de la brada Esto va a ser un cat sondeo Que queréis que os diga Yo que ya no se Si es que es la calidad del stream Chavales Lo mismo estamos equivocados Es que es alucinante Brandon Curry Tío de arriba es Yo creo que puede ser esto para Curry eh Fua Amplio arriba Brazos Brutales Dos bombas de brazos Llega súper lleno eh Ahora si veo Ahora si lo estoy viendo bien A Brandon eh Le veo enchufado eh Fua Grutal Uh Espectacular eh chicos Me está Me está convenciendo Curry En esta individual Le podemos estar viendo mejor Vamos a ver de espaldas Tío no paran de meterse por medio Uh Mira que movimiento de caderita Míralo Pobre diablo La tenía de fondo Uh Estoy viendo eh Ahora si lo estoy viendo a Brandon Ahora si lo estoy viendo a Brandon Ahora si lo estoy viendo a Brandon Uh Esto es la pierna No veas como se lo estoy viendo eh No veas como se lo está viendo eh Mi portaviones No veas como se lo está viendo eh Mi portaviones comparativas, ya no hay tiempo para más, ya sé que no hay tiempo para más, vamos a ver si Walker de escala va a puestos o no, vamos a ver. La de los oblicuos, que te gano, como le gusta Javi, y se va por otro, a Brandon Curry le habrá hecho lo de la pierna, y así va uno por uno, no, Walker increíble, macho, bueno chavales, ya está, no hay tiempo para más, bueno señores, como lo ven, Walker, 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 bueno, top 5, se venía diciendo, y así ha sido, monax esto, eh, por primera vez en años, ya lo veremos con mejor calidad, nada, tercero Javi, 100.000. Javi, todo picao, eh, todo picao Chopin. A ver, yo no lo veo tan robo, eh, no lo veo tan robo, en caso de que gane Brandon Curry. Lo que pasa es, claro, es que Rame da un baño en piernas a Curry. Pero es que joder. Es que, vaya, hay diferencia de estética. Llegó el momento. Llegó el momento. Categoría Open. Lo mantiene Ramey o no? Bueno. Y, listo, chú, 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 chú. No, eso no nos ayuda, Bob. Veamos, debajo, debajo. Nada, ya lo veremos. Nada, ya lo vemos La apuesta que tiene En Olimpia La categoría de Open Se lo va a llevar Rami Las piernas, tío Es que estaba hecho, tío Es que es medio cuerpo que te ha ganado ya Es que es así, es que es medio cuerpo que te ha ganado ya No has hecho ni una pose Y te ha ganado ya, medio cuerpo En la brada ya os digo que no llega tan mal como parece Me he estado fijando así Pues ahí lo tenemos, chavales Joder, es que va a pedir A ver, me ha quedado piernas, tío, el cabrón Pues nada, chavales Lo que tanto esperábamos Terminó